Lejos del caos de la pasada semana, pero profesando la misma exigencia, miles de personas se tomaron las calles de las principales ciudades mexicanas para protestar contra el aumento de las gasolinas decretado por el Ejecutivo de ese país desde el 1 de enero. La administración de Enrique Peña Nieto aprobó la subida de entre un 14 y 20% a los precios de los combustibles, lo cual generó gran descontento en la ciudadanía. Las manifestaciones de este sábado fueron en su gran mayoría pacíficas, pero los desmanes vividos durante la semana ya han dejado al menos seis muertos, más de 1.500 detenidos y cerca de 420 establecimientos comerciales saqueados. Guadalajara fue una de las ciudades con mayor presencia de manifestantes, reuniendo más de 5.000 ciudadanos que protestaban contra el denominado gasolinazo. De la misma manera, en Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Acapulco y entre otros, se llevaron a cabo protestas de manera pacífica, en las cuales se pidió con cánticos la dimisión del máximo mandatario mexicano. Como respuesta a esto, Peña Nieto ha defendido públicamente en tres ocasiones el ajuste avalado por su gobierno, asegurando que será muy beneficioso para los sectores más marginados de la sociedad mexicana. El presidente afirmó asimismo que las protestas están organizadas por partidos y organizaciones que buscan aprovecharse de una decisión impopular del Ejecutivo para desestabilizarlo. Contrario a esto, ciudadanos participantes de la marcha aseguran que los desmanes violentos han sido orquestados por el mismo gobierno, pues este ha infiltrado sus propios agentes para restar credibilidad a la protesta. Se espera que en los próximos días las manifestaciones contra el alza del precio de las gasolinas continúe en gran parte del territorio mexicano.